Bienvenidos al verano. Ven a celebrar con nosotros. Pruebe nuestros nuevos jugos y cócteles inspirados en el verano con frutas de temporada, ensaladas frescas y nuevas selecciones a la parilla como pescado con coco, cordero con menta de verano y salmón con salsa de maracuyá, además de nuestro menú habitual. Sin cargo adicional, todas las noches este mes solo en Rodizio Grill, The Brazilian Steakhouse. Gracias por ver el video.